Hola hola que tal chicos y chicas les saluda su amigo Sanforta y hoy les traigo una nueva plataforma de cuantificación Me la paso un amigo de confianza pero de todas maneras vamos a verificar que tiempo tiene en funcionamiento la plataforma Buscamos en esta pagina y por lo visto recien tiene 24 horas funcionando Pensé que tenia menos tiempo pero aunque tenga 24 horas funcionando Les hago video porque la plataforma me dio una recompensa por ser una de las primeras personas en invertir Es que apenas me pasan la plataforma yo me registro e invierto Y es un bono bastante considerable chicos son 20 dólares así de facilito Con esto demostramos que aunque la plataforma tenga alrededor de 24 horas funcionando Aún tienes tiempo para alcanzar esa bonificación Así que si quieres aprovechar te dejaré el link en la descripción para que te puedas registrar sin problemas Y una vez que te registras obviamente tienes que hacer tu recarga Es lo que yo hice me registré e invertí Pero cuanto debemos de invertir dependiendo de lo que tu tengas Por ejemplo el mínimo de inversión en esta plataforma es de 10 dólares en adelante Y es lo que yo hice invertí 10 y de esos 10 la plataforma va a cuantificar el 30% Cada día voy a estar recibiendo el 30% Y delay tenemos que aprovecharla cuando recién sale porque el 30% es un porcentaje alto Bueno al menos las personas que recibieron bono ya sacaron su inversión y obtuvieron ganancia Pero los que no reciban bonificación pues tienen que usarla desde ya Solo así vas a poder recuperar tu inversión y obtener ganancias el resto de días que dure la plataforma Como sabemos que el mínimo de inversión es de 10 dólares podemos recargar Vamos a clicar acá en perfil y vamos a clicar acá donde dice recargar Si usas la billetera de Binance te recomiendo que recargues en TRX Así te cobra menos comisión Puedes recargar 10, 11, 12, 13, con 50, 13, con 51 la cantidad que sea Pero con tal que sea mayor o igual a 10 dólares Copiamos esta dirección, vamos a nuestra billetera, hacemos el depósito a esta dirección que acabamos de copiar Y una vez que hacemos el depósito clicamos en recarga completa Así le avisamos a la plataforma que ya hicimos la recarga Y en un par de minutos llegaría el saldo a tu cuenta Eso es lo que yo hice, recargué 10 y en un par de minutos ya estaba el saldo en mi cuenta Después de recargar lo que vamos a hacer es cuantificar para que la plataforma empiece a generar Con un clic aquí en iniciar cuantificar la plataforma se va a demorar alrededor de unos 20 segundos No, menos, 15 segundos y después de eso ya nos darían las ganancias Y en total el 30% de los 10 dólares que invertí pues es 3 dólares, ok? Y esto es lo que hemos ganado Si tu inversión pasa de los 50 dólares estarías en el VIP 2 y el porcentaje sube Sería el 31.25% de ganancia cada día En caso tu inversión sea un poco mayor entre ellas en el VIP 3 Si es que pasas los 150 dólares Y tu porcentaje de ganancia sería 32.05 cada día Pero eso ya depende de ti Una vez que ya hemos cuantificado vamos a volver a cuantificar Pero cuando llegue a esta cuenta regresiva a 0 Lo siguiente que haremos es verificar si la plataforma está pagando Vamos a ver si es que podemos retirar el bono que nos acaban de dar Por eso clicamos en retirar Como puedes ver está disponible los 20 dólares Bueno los 3 dólares deberían estar disponibles porque es lo que hemos generado hoy Más los 20 que recibí de bonificación Bueno en total tengo 23 Vamos a ver si podemos retirar El mínimo de retiro en esta plataforma es de 3 dólares en adelante Prácticamente con el VIP 1 tú ya puedes retirar el mismo día que inviertes Ponemos la cantidad que queremos retirar Luego pondremos la dirección de retiro que sería la dirección TRC20 A donde va a llegar nuestro dinero Acá ponemos la contraseña Y lo mejor es que no está cobrando comisión chicos Por lo visto el primer retiro no cobra comisión Clicamos en confirmar y esperaríamos un par de minutos a que el dinero llegue en nuestra billetera Como los pagos son en automáticos no demoran mucho Mientras te recomiendo que aproveches el apartado de referidos Que sería el de invitar amigos Te garantizo al 100% que vas a ganar incluso mucho más de lo que inviertes Si invitas a tus amigos Te reto a que lo intentes brother De hecho no te vas a arrepentir Al estar invitando a tus amigos estarías ganando el 10% de lo que ellos estén recargando Si recargan 100 dólares obtendrías 10 dólares Que si recargan 200 dólares obtendrías 20 dólares Y esos 20 dólares los puedes retirar cuando tú quieras Porque automáticamente se te van acá a tu saldo, a tu cuenta Todo ese ingreso te aparecerá en este apartado de acá Cuántas personas has invitado Cuánto dinero has reunido Dependiendo del nivel de tus amigos, de tus referidos Como les dije los de nivel 1 estarían recibiendo el 10% Que serían las personas que tú invitas directamente Ahora los referidos de nivel 2 serían los amigos que invitan tus invitados Con eso tú estarías ganando el 2% de lo que ellos recarguen Aunque sean personas que tú ni conoces Y si los amigos de tus invitados invitan a sus amigos Entrarían en el nivel 3 con 1% de ganancia Tú nomás cumple con invitar a tus amigos directamente Porque esos amigos van a invitar a más amigos Y esos otros amigos invitarán a más amigos Y entre más amigos inviten pues mucho mejor para ti Porque vas a obtener un porcentaje de eso Te recomiendo también que le envíes el link de este video Para que sepa cómo usar la plataforma Para que sepa cuándo usar la plataforma Y así ambos tengan ganancias Ahora si vamos a nuestra billetera para confirmar que la plataforma está pagando Como pueden ver ha llegado un pago de 23 dólares directamente a nuestra cuenta En la parte derecha pueden ver que es la fecha de hoy y la hora actual Con esto confirmamos que la plataforma está pagando Sabemos que es nueva Sabemos que se puede invertir desde 10 dólares en adelante Y que los pagos llegan en minutos Y es lo básico que necesitas saber de esta plataforma Pero si tienes alguna duda por favor házmelo saber aquí en la caja de comentarios Que con mucho gusto te estaré ayudando Sin más que decirles se despide su amigo Sanforta Y nos vemos en el próximo video